Bueno, estamos con el profesor Jorge Rodríguez, referente del Grupo Ayudar, que estuvo en Bichadero. Bueno, ¿cómo le fue la reunión en primera instancia? ¿Cómo evalúa la reunión del día de hoy? Un gusto recibirlo aquí en Tele Semanario. Bueno, buenos días a todos. Es un placer realmente estar acá. Sí, nosotros venimos con el objetivo, pensando, sin crear falsas expectativas, pensando ante una demanda de la comunidad de Bichadero, en abrir o reabrir una clínica para atención de personas con discapacidad, para rehabilitación de personas con discapacidad. Estamos estableciendo los primeros contactos con un grupo de gente de la comunidad que estaban interesados, nos llamaron, tenemos el apoyo del alcalde, tenemos el apoyo de los líderes de la comunidad, los referentes de la comunidad. Y la verdad que la reunión fue muy productiva, una reunión con bastante gente, padres interesados, padres de chicos con discapacidad. Y bueno, estamos dando los primeros pasos, estamos viendo locales, estamos viendo los profesionales, porque nosotros lo que somos, somos una clínica autorizada por el Banco de Provisión Social, y por lo tanto tenemos que reunir todos los requisitos que el Banco de Provisión Social nos exige, cosa que es importante para nosotros y es importante para el paciente también. Eso significa tener habilitaciones de bomberos, habilitaciones de salud pública, tener los espacios adecuados y tener los profesionales adecuados. Entonces estamos dando los primeros pasos para ver qué cantidad de gente hay, para ver el local, para ver qué tipos de discapacidad hay, quiénes son beneficiarios del Banco de Provisión Social, porque el paciente con nosotros en la clínica no paga absolutamente nada. Pero tiene que ser tener una pensión por discapacidad del Banco de Provisión Social. Ese es el primer requisito. Y no importa la edad, puede tener de cero a cien años, sin ninguna duda, no hay problema ninguno, con esos criterios puede ser atendido. Entonces estamos en eso, dando los primeros pasos. Ya te digo, tuvimos muy buena recepción, pensamos que esto va a salir, pensamos que... pero tiene que ser un trabajo de todos, esto tiene que incluirse toda la comunidad, hemos recibido apoyo de todo el mundo, pero nosotros solos no podemos hacer nada. Entonces precisamos el apoyo de toda la comunidad y creo que la vamos a tener. Si hablamos de discapacidad, ¿cuántos tipos de discapacidad? ¿Hay una diferencia entre la persona con una capacidad diferente, un discapacitado? ¿Qué tipo de discapacidad hay? Sí, sí, las discapacidades son muchas, tenemos discapacidades intelectuales, discapacitados visuales, discapacitados físicos, en fin, y dentro de cada discapacidad hay varias categorías, son muchísimas. Nosotros manejamos, conforme el último censo de 2011, en la ciudad de Rivera alrededor del 18% de discapacidad, lo que significa más de 14.000 personas con algún tipo de discapacidad. Si eso lo trasladamos a Bichadero, supongamos que no sea el 18%, que sea un 10%, son por lo menos 400 personas con discapacidad. Tenemos una obligación moral y una obligación ética de empezar a hacer algún tipo de atención a esas personas que están sin ningún tipo de tratamiento ni de rehabilitación. Es una obligación nuestra como seres humanos y es una obligación hacia la persona y hacia el paciente. Al ser conveniado por el Banco de Previsión Social y esa persona tener pensión por discapacidad, no paga absolutamente nada al tratamiento. Entonces, es un derecho adquirido que tiene, que el Banco de Previsión Social se lo brinda, y entonces me parece que hay que ejecutarlo, o falta solamente un tema de gestión, que es gestionar el local, gestionar los profesionales. Muchas veces no es viable, pero pensamos que acá va a ser viable y bueno, no hay por qué no ejecutarlo. Hablábamos hoy más temprano para Radio que hay mucha gente que aún viaja a Rivera para buscar, bueno, por eso no, para ir a una clínica especializada, hay mucha gente que se inmanalmente va a Rivera. Tal cual. Normalmente en el interior profundo no tenemos ese tipo de tratamiento, no solo acá en Rivera, sino acá en el resto del país. Nuestra clínica, nosotros tenemos una clínica en Tranquera hace 23 años, la ONG tiene hace 23 años y debe ser el único departamento que tiene clínicas en el interior profundo. Por diversos motivos, porque los profesionales no hay, o porque los profesionales no viajan, o porque se dificulta por las distancias, en fin, pero el hecho es ese, sí. Y los pacientes van a Rivera o van a la capital, pero van durante un tiempo. Después es muy difícil trasladarse si nos colocamos en el lugar para ser ejemplar de un paralítico cerebral, una persona con paralítico cerebral no tiene la menor condición de viajar en un ónibus, va a pagar un taxi, es imposible, y algún vehículo propio que se torne inviable por el frío, el calor y la parte económica. Entonces realmente la situación de la persona con discapacidad en el interior, Corral, Estranquera, Bichadero y así otros pueblos, y que hay, por supuesto, personas con discapacidad. Es muy complicado. Entonces esto tiene que ser una misión de toda la comunidad que se ponga la causa, que abrace la causa y bueno, lo que va a tornar posible que esto se funcione. Exacto. ¿Cuál es la situación del discapacitado hoy por hoy en Rivera, en el departamento? Bueno, la lucha por las personas por discapacidad, por las personas con discapacidad, yo siempre digo, todo con ellos y nada sin ellos, ¿no? O sea, es una lucha constante, esto no tiene techo, no tiene fin, todos los días aparecen dificultades, todos los días hay que pelear por la inclusión, por el trabajo, por la buena calidad de vida, por la vereda arreglada, por el vehículo que los transporte, por los sordos en lengua de seña, por los ciegos en el sistema braille, por las personas en silla de ruedas, por las rampas, por las veredas que estén adecuadas, en fin. Es una lucha de esto de muchos años, yo hace ya casi 50 y pico de años que estoy trabajando con personas con discapacidad, y las luchas son todos los días, permanentemente, y esto solo se supera con la capacitación a las personas con discapacidad y el apoyo que la comunidad pueda dar a toda esta problemática, ¿no? ¿En qué área de especialización carece más el discapacitado por hoy, al menos acá en Bichadero? Y mirá, es un problema serio la fisioterapia y la fonodiología, es un problema muy serio, ya no hablamos de psicomotricidad, ya no hablamos, pero los profesionales, y ahora todavía Bichadero tiene, estamos ahora esperando acá para conversar con la psicóloga y la maestra, pero hace algún tiempo atrás y hay localidades que no tienen absolutamente a nadie, ningún profesional, cosa que tiene que venir de Rivera, cosa que dificulta el tratamiento. Ahora pensamos traer un fisioterapeuta a Rivera, y bueno, y vamos a seguir por ahí. Disculpe. Bueno, agradecerle el tiempo de dialogar con nosotros, y bueno, a diferencia de la primera vez que estuvieron aquí, ahora, bueno, ya hablábamos hoy más temprano también que ha cambiado un poco la sociedad, ha cambiado también la manera de ver al discapacitado, ¿no? Tal cual, o sea, ahora pensamos que estos tiempos avanzan, que todos tenemos que tener conciencia, que hoy el discapacitado se ve, cosa que antes lo escondíamos un poco, hoy se ve, y eso posibilita que se hagan política, para estas personas. Bueno, agradecerle el tiempo de charlar con nosotros, y bueno, estamos a las órdenes aquí en Tele Semanario. Muchas gracias a ustedes, y lo dije hoy temprano, las personas con discapacidad no tienen posibilidad de salir de su casa muchas veces, y la única conexión que tiene es a través de la televisión o de la radio, es la única conexión que tiene con el medio. entonces es fundamental el papel que ustedes pueden realizar, y ya yo les agradezco, y si esto se torna realidad, mucho mérito va a ser ustedes. Muchas gracias por la entrevista, y muchas gracias por estar.